La Liga del Balompié Mexicano adelantó que el Estadio Azul podría ser sede de uno de sus nuevos equipos. La organización publicó en redes sociales la posible incorporación del Atlético Capitalino y que jugaría en el recinto ubicado en la Colonia Nochebuena, que fue casa de Cruz Azul y del Atlante en la Liga MX. Esta organización va tomando forma y ya buscan un lugar dentro de la Ciudad de México, sede de tres de los cuatro equipos más populares en el país, América, La Máquina y Los Pumas. ¡Gracias!